Llegó el día de decidir, entre lo bueno y lo malo, salir de la pobreza y buscarme la diario. Decido no dejarme de ningún adversario, estoy puesto pa' lo mío, voy a hacerme millonario. Voy a hacerme millonario, aunque tenga que acertar un cuerpo. Parco, mis majones son de cien parribos, ustedes usan carcos, yo barco. Alton Periño, donde está para el corche, que tengo el M14 en el clavo de la Porsche. La noche es que está pa' echarse dos, cuatro cantos, pa' ponerme la gareta y meterme pa' tu canto. No cuantos, si los pillamos los hago canto, tienen puestos los collares pa' que vean sus santos. Dile Lobo, ¿cómo lo hacemos aquí en PR? Si no brincan el charco que le metan con R. El casino, andamos siempre en carros finos, no somos Tony Montana, perro anda el panchino. Voy a hacerme millonario hasta que tengo un castillo, y la corta y el cepillo en oro amarillo. Me guillo, y aunque ellos viajen por todo el espacio, y sean famosos como D. Blasio, pa' poderles de espacio. Cuando yo tenía un verlo y tú tenía un castillo, ya yo tenía BM y gatas de gimnasio. Yo tengo monetaria pa' fundirte todo el área, pa' que digan que no fue el que disparó en la comisaria de barria. Manera de mostramos el power y el control, veinticuatro agua, el sisagüel, y mucho arsenal de armas. Tenemos metrachip, rifle corta y larga. No salga de tu cuarto y dale con calma, porque si te pillamos te volamos el arma. Aquí tenemos tiki, salario, cigario, y muchos fuletazos a diario. Y muchos fuletazos a diario. Voy a hacerme millonario, voy a hacerme millonario, voy a hacerme millonario. Voy a hacerme millonario, voy a hacerme millonario, voy a hacerme millonario. Esto es Secret Family, voces de fuego. Lobos, dile que estamos matando a todos esos bobos. Y el que saque fue con nosotros, lo jolgamos. Ya tú sabes, bitchy boy, Scuddy, parándole en la movie. Ya tú sabes, seguimos haciendo ruido. Ustedes nos escuchan, pa' que se hacen los soldos. Gumbi, ah. Y yo no lo disparo, lo huela a nadie, oíste. Ni pido payola, ustedes me siguen a mí. Canto de cabrones, que el que se ponga bruto, lo van a encontrar con las moscas. Ok. Matando la liga. De hace diez años, ok. Usted tiene que pagarme la prote. Yo soy el papá de los que no tienen papá. No, 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 no Gracias por ver el video.